En pleno centro de Yurecuaro, Michoacán, un grupo de sicarios al servicio del crimen organizado se enfrentó con elementos del ejército mexicano. Información proporcionada por las fuerzas castrenses señalan que un convoy militar detectó a un grupo de hombres armados que al percatarse de la presencia militar dispararon contra los soldados. Los militares lograron repeler la agresión y cayeron abatidos cinco sicarios, mientras que una bala perdida alcanzó a una mujer de aproximadamente 40 años que se encontraba cercana al lugar de la embestida. Tras el enfrentamiento, los militares decomisaron siete armas largas y tres cortas. En el municipio de Yurecuaro, ubicado en el Bajío Michoacán, elementos del ejército mexicano incrementaron los operativos de seguridad.